Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos vamos acercando al examen ENEM, ¿no? Y a otros exámenes también externos que por si acaso vais a realizar. Y es interesante hacer una reflexión sobre nuestros estados de ánimo, nuestras sensaciones y sentimientos. De ahí, os traemos hoy a modo de reflexión algo que desde nuestro punto de vista es muy importante, que son los aspectos socioemocionales, las competencias socioemocionales, las relaciones afectivas, estas que están en el entorno de la escuela, del salón de clase, de nuestra casa, de la calle, en fin, están presentes en todo. De ahí que es muy importante saber identificar, señalar estos estados de ánimo, nuestras emociones, afectos, en fin, sentimientos. Entonces, los aspectos socioemocionales, ellos están cada vez más presentes en la reflexión educativa. Por ejemplo, desde las habilidades socioemocionales, saber relacionarse con el otro, con la otra, y principalmente, ante todo, saber tener esta autorrelación. ¿Cómo nos llevamos? Espero que no os llevéis como el perro y el gato. Espero que realmente os llevéis muy bien con vosotros y con vosotros mismos. ¿Eh? Habilidades socioemocionales, importante reconocerlas. ¿Cómo andan? ¿Eh? Resolución de conflictos. Ante un conflicto, por ejemplo, en el salón de clase o un conflicto interior, ¿Eh? Si estoy muy nervioso, muy nerviosa, tengo muchos nervios para ese examen. ¿Cómo relacionar estos conflictos? Bueno, no siempre o casi nunca tenemos solución para todos los conflictos, pero al menos mantenernos calmados y calmadas, o a lo mejor lo intentamos, ¿no? Porque para tener la solución de un conflicto, sea un conflicto propio, o de los demás, o de los demás, de la comunidad que está en nuestro entorno, la comunidad a la que formamos, ¿no? De la cual formamos partes. Es muy importante ser aquella persona que realmente está para los amigos, y antes para sí. Y eso no se trata de egoísmo, es autocuidado. Es el autocuidado. Porque no conseguimos cuidar a los demás, por ejemplo, un colega que tiene muchos nervios a causa del examen, una colega que también igual está muy nerviosa, y nosotros también, ¿eh? A veces lo estamos. ¿Qué hacer? Primero, tener ese autocuidado. Hacer esta reflexión diaria, cotidiana, para poder cuidar a los demás. Así es que tres aspectos de estas competencias socioemocionales son muy importantes. Primero, la asertividad. ¿Qué es ser asertivo? Una persona es asertiva cuando ella mantiene el equilibrio de lo que dice, de lo que piensa, de lo que habla. Por ejemplo, no somos los propietarios de la verdad absoluta, ¿eh? Porque toda verdad es relativa. Entonces, ser asertivo, o sea, dialogar desde tus puntos de vista y ser humilde lo bastante para rehacer, cambiar, transformar puntos de vista cuando ellos lo necesitan, cuando necesitan ser cambiados. En ese sentido de la asertividad, necesitamos tener una escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? ¿Cómo lograrla? Pues, es estar para el otro o la otra en situación de escucha de verdad. A veces las personas nos están hablando cosas, ¿eh? Y nosotros y nosotras a veces no nos fijamos. No prestamos la atención en lo que dicen las personas. Un caso clásico de eso es cuando intentamos hablar alguna cosa, desahogar, expresar alguna cosa que nos molesta, que nos incomoda, y la persona está todo el tiempo pendiente del teléfono móvil, del celular. Ah, sí, 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 te escucho. Y sigue tecleando, chateando con otros amigos mientras le estamos pidiendo atención. Entonces, la escucha activa es una escucha total, plena, global, ¿no? En que realmente nos dedicamos a escuchar integralmente lo que dice la persona. El otro aspecto no menos importante en estas competencias socioemocionales, en las relaciones afectivas, es la empatía, ¿no? Y esa palabra está de moda. Mucha gente la utiliza. A veces la decimos, pero no la practicamos. Porque ya se dice que el sitio, el lugar más difícil de estar es en el lugar, en el sitio ajeno. O sea, cuando de verdad conseguimos calzar los zapatos de la otra persona. O sea, sentir esos dolores. No podemos solucionar o no podemos vivir los problemas ajenos porque eso también es muy dañino. Eso es nocivo. Incluso a la salud mental. Pero necesitamos realmente intentar tener esa empatía, ¿no? Es decir, decir, yo estoy aquí para ti. Cuenta conmigo. Estamos colgados y colgadas de la mano. No me voy de aquí. Te ayudo y me ayudas. Entonces, la asertividad, la escucha activa y la empatía no son menos importantes en ese contexto realmente a los que vivimos de las relaciones socioemocionales. Muy importante tener ese encuentro. Un beso. Os deseo mucha, mucha suerte. Y no estáis solos, tampoco solas. Estamos juntos y reunidos. Hasta la próxima.